Que va a ser un partido muy bueno, un partido para mostrar lo que es el Toluca, es un partido para alzar la mano como equipo, jugarnos con una final y dar todo de nosotros. Yo creo que encontramos la versión del Toluca más fuerte, por el hecho de que hemos tenido partidos muy buenos, partidos malos, pero hemos aprendido de los errores y estamos ocupados en buscar nuestra mejor versión con el trabajo, ocupados en trabajar y el domingo contra Santos dar un gran partido con muchas ganas, con mucha actitud y mostrarlo el domingo. El fútbol es de oportunidades y de trabajo y siento que el domingo es una gran oportunidad, que hay que aprovechar al máximo, pero la verdad es que tranquilo, como mencionas, a lo mejor me toca jugar el domingo y levantar la mano con mucha actitud, con muchas ganas y hacer un gran partido si Dios quiere. Va a ser un partido muy intenso, la verdad es que Santos tiene un equipo muy joven, que maneja una presión alta, pero los estudiamos bastante en la semana, entonces también preocuparnos por nosotros, por buscar la mejor versión que te comento y confianza plena en el grupo, en el cuerpo técnico, en la gente que está atrás de nosotros, del staff, la verdad es que hay un gran grupo, como lo mencioné desde el principio y hoy mostramos la versión más fuerte del Toluca desde que inició el torneo. No, a cada equipo hay que tener el respeto que se merece, como te mencionas antes, es un equipo bueno que está arriba de la tabla, pero nosotros somos un gran equipo, tenemos jugadores como mencionas, inteligentes, intensos, rápidos, peligrosos, entonces tenemos que aprovechar nuestras virtudes para mostrarlo el día domingo, yo te puedo hablar muchas cosas, pero tenemos que mostrarlo el día del partido. Para el Toluca yo creo que cada partido lo tenemos que vivir así, cada partido, en cada cancha que nos paremos tenemos que mostrar que es el Toluca, que es un equipo grande, mostrar la identidad que tiene esta institución, con una gran afición, entonces no hay mañana, es ir el domingo en busca de los tres puntos con mucho orden, con mucha actitud y ir partido a partido que tenemos que cerrar bien el torneo para meternos ahí en zona de clasificación que es el primer objetivo. Uno siempre tiene meta hacer goles, más en la posición que manejo, pero me veo dando lo mejor de mí y yo que solito saben las cosas. Como mencionas, he tenido pocos minutos, pero estoy tranquilo trabajando, confiando en nosotros, que es lo más importante como equipo, entonces me toca hacer gol buenísimo, pero también no pienso solo en eso, pienso nomás en ganar y en dar la mejor versión de Paolo Irizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.